Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que, como ya saben, Cruz Azul tiene cierto interés en Javier Eduardo Lachófis López. ¿Qué podría obtener Chivas a cambio? ¿Qué sería interesante para Chivas? Estaremos platicando de este tema y me gustaría saber de ustedes qué les gustaría que Chivas pudiera traer del equipo de Cruz Azul. Si es que se cierra la operación, pues déjenlo ahí abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Platicaremos de Sebastián Pérez Buquet qué ha pasado, por qué este jugador no ha aparecido con el equipo de las Chivas, lo borró el profe Cadena. Hablaremos de este tema, del Nene Beltrán y el plan que tienen para él, los partidos, la agenda, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Vayan y denle con todo a ese botón de suscripción. Y los invito, por supuesto, a que vayan a mis redes sociales, Instagram y TikTok como jesús-bernal88. De hecho, ahí en Instagram, en jesús-bernal88, encontrarán las bases para participar por esta playera. Así es que vayan y sigan las indicaciones que ahí están. Y también en Facebook me encuentran como jesúsbernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Desde hace algunas semanas, existe el interés por parte de Cruz Azul para hacerse de los servicios de Javier Eduardo Lachófis López. Un tema que pudiera ser interesante, porque para Chivas podría significar el obtener algo a cambio. Pero que, pues no sé si al final se vaya a dar, ¿no? Y me quedaba pensando, bueno, si es que se da algo, ¿qué pudiera ser interesante para Chivas? O sea, ¿qué pudieras obtener de Cruz Azul? Pensando en que, bueno, a lo mejor dinero no te van a dar, ¿no? Si es que se concretara el movimiento. Y a mí se me ocurren, digo, obviamente yo diría el Chaquito. Pero bueno, no, no, es un intercambio Chófis por Chaquito, creo que es totalmente desproporcionado. Otros dirán Charlie Rodríguez, yo creo que es la misma situación, seleccionado nacional. Pero creo que hay tres elementos con los que a lo mejor se pudiera trabajar algo, ¿no? El caso de Eric Lira, que bueno, recién llegó al equipo de Cruz Azul, también está un cuanto tanto cotizado. Pero que pudiera ser interesante para Chivas, más allá de que ya tiene jugadores en esa zona. No sé, a lo mejor con esta lesión del Canelo Angulo, ahí pudiera haber un espacio para él. El otro es el Cata Domínguez, ya un poco más veterano, pero que le pudiera servir a la saga de Chivas en tener un defensa ahí con experiencia. Me parece que un intercambio de esa magnitud beneficiaría al equipo de Cruz Azul, pero que pudiera ser interesante también. Y el otro que me parece pudiera ser bueno es el de Sebastián Jurado. Un arquero de buenas condiciones, con buen futuro, que ha comenzado a ganarse un lugar. Y que, pues en Chivas podría pelear por ser el uno, ¿no? Yo creo que pudieran ser buenas alternativas. Al final habrá que ver si camina el tema, si Cruz Azul decide llevarse a Javier Eduardo Lachófis López. Pero son algunas de las alternativas que a mí se me ocurren, por las cuales se pudiera negociar. No sé, ¿qué piensan ustedes? Déjanos abajo en los comentarios. ¿Qué pasa con Sebastián Pérez Buquet? Con este mediocampista que deslumbró en la era Marcelo Michel Leaño. Y que ahora, pues, simple y sencillamente ha estado un cuanto tanto borrado. Sí, borrado con el profe Ricardo Cadena. Bueno, el tema no es tanto que el profe Cadena lo haya borrado. O sea, sí, ya no lo consideró como titular en el equipo. Eso es un hecho. Pero la situación por la que no lo hemos visto es porque este juvenil de 18 años, pues, buscan que lleve su proceso. Pero también buscan que lleve su proceso de selección. Y Sebastián Pérez Buquet, pues, estuvo concentrado con la selección. Y esto, pues, evidentemente lo alejó de Chivas. Lo que en automático, pues, generó que de repente no lo viéramos, ¿no? Con el equipo del Guadalajara. Seguramente él retornará al equipo. Esta será parte del primer equipo. Eso no tengo la menor duda, perdón. Y es que, bueno, pues, Estaragut estuvo trabajando bajo el mando de Luis Pérez en los últimos días. Y, desafortunadamente, digamos, para él no logró quedarse en esa lista final de convocados para el sub-20 de la CONCACAF. Pero estuvo haciendo este proceso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que el profe Cadena, pues, básicamente, no lo estuvo tomando en cuenta. ¿Qué pasará con Fernando el Nene Beltrán? ¿Qué va a ocurrir con el Nene? Ya terminó su participación con selección. Desde ayer por la noche fue jugador libre. Le darán unos días de vacaciones. Y en Chivas esperan que sea el próximo lunes 20, cuando ya reporte a trabajar con el equipo de este jugador, tomando en cuenta que necesita un periodo de descanso. Va a ser muy breve, va a ser apenas de cinco días. Pero, bueno, es lo que le pudieron dar, tomando en cuenta que el torneo ya arranca el primero de julio. Así es que, pues, el Nene estará descansando por ahora. Se integrará la pretemporada del equipo el próximo lunes. Y simplemente para trabajar esa semana, tener el partido con Necaxa y se acabó el asunto. Habrá que ver cómo viene. La verdad es que yo lo vi bien con selección, siendo como este jugador que orquestaba los ataques. Y ojalá que en Chivas pueda mantener o incluso superar el nivel que ha mostrado hasta ahora el futbolista del equipo de las Chivas. ¿Cuáles son los partidos para el Guadalajara? Los que le restan antes del arranque de la apertura 2022. El día de hoy, miércoles, se enfrentará Santos Laguna a las 8 de la noche en Salt Lake City. Después, el sábado, estarán enfrentando al equipo del Atlas en la ciudad de Chicago, Illinois. Y el día 25 de junio, en el Estadio Akron, a puerta cerrada, jugarán ante el equipo del Necaxa. Estos son los tres compromisos que le restan a la escuadra de las Chivas y donde se terminarán por definir las cuestiones, los jugadores, los momentos para determinar quién arrancará en la fecha 1 del campeonato mexicano. Y ya para terminar, ¿qué nos dice la agenda de Chivas para esta semana? Hoy juegan con Santos Laguna en Salt Lake City. Mañana jueves trabajarán en esta ciudad para luego viajar y trasladarse a Chicago. El día sábado enfrentarán al Atlas en la ciudad de los vientos. Y el domingo por la tarde, se van a tener chance de descansar en el día, domingo por la tarde, regresan a la ciudad de Guadalajara para de esta manera culminar su gira por los Estados Unidos. Es lo que está programado con el equipo de las Chivas para los próximos días. Veremos al final cómo les termina de ir en esta minijira por los Estados Unidos. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.